Que bonito es la sierra, que frescas en la mañana Se oye el canto de las aves en los cerros Ojo de Agua Bonito los matorrales, donde me lo ando paseando Estas gentes de la sierra van a regar sus jardines En las aguas marihuan, en la seca amapola Como se dice un refrán, madrugar Dios le ayuda Primero fui un ayudante, después administrador Espero dar el ejemplo, como se apoda un jardín Así he ganado la plaza, ahora soy el que manda De mi estado Nayarit, los cora son muy entrones Ellos cuidan sus jardines, plaga que perjudican Se oyen, comen los zancudos, que ya saben controlarlo Por San Miguel del Zapote, Jazmines y Cuyultita A Campo, Boya, Palmita, Santa Teresa y Dolores Guajicor y San Andrés, todos están comprobados Por el sur de Nayarit, ahí les mandamos un saludo A Puente de Camotlán, a nuestro ciente pesado Guadalupe, Bocotán, las higueras y el Robles Ya con esta me despido, ya me voy a retirar Hay fecha que no se llegue, hay plazo que no se junta Pronto estará el enero, cantando este corrido Por el sur de Nayarit, ahí les mandamos un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!